Aunque tengas, yo que sé, después de trabajar tengas 7 horas libres para dedicar a apostar o lo que sea, no recomiendo que te inches a apostar mucho. Cuando vayáis a seguir a alguien, fijaos en qué os está vendiendo. Lo que te venden no es un servicio de apuestas que es rentable, sino que lo que te venden es un estilo de vida, que es el que ellos tienen o fingen tener. Los que a día de hoy, pues, siguen a artistas rentables, fiables y tal, han pasado, pues, por ahí, sí o sí, al principio. Pero no te demuestran en ningún caso que sean rentables a largo plazo. Te venden un estilo de vida. Esto pasa en las apuestas, pasa en el trading, pasa en un montón de sitios. Bienvenidos a este vídeo barra podcast que está creado básicamente con la intención, con la excusa de poder hablar de apuestas deportivas sin tener que tener a un invitado al que entrevistar. Estás viendo en pantalla que hay una persona conmigo, ahora hablaremos un poco sobre él, pero básicamente la idea de estos episodios es, pues eso, hablar un poco de apuestas, de temas que a veces se comentan y no se puede profundizar mucho, no me da en un vídeo para hablar de ello, pues aquí poder hablar extensamente y si tenemos que hablar una hora sobre un tema, pues que no haya ningún tipo de problema. La persona que veis en pantalla, bueno, está dentro de la comunidad, se le conoce como Rojas, así que, bueno, antes de nada, si quieres, vamos a hablar un poco de ti, de, bueno, preséntate, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy Rojas, como dices, Carles de nombre, y nada, llevo ya un par de años en el mundo de las apuestas deportivas, hace unos meses, no sé, ya medio año por ahí, entreno a comunidad de Javi, me hice moderador en poco tiempo y, pues, a base de ir poco a poco ayudándole en ciertos temas, pues al final me he vuelto cómodo más. Una mano derecha, es mi mano derecha dentro de la comunidad. Nada, como dice, él entró desde el principio, pues, súper proactivo, yo, la verdad que me pilló, al poco de él entrar, estaba súper atareado con un montón de cosas que hacer dentro de la comunidad, no me daba la vida y él, pues, de manera proactiva empezó a ayudar y le dije, primero me acuerdo que te dije, cancela la suscripción y yo te la pago, o sea, no tienes que pagar nada, pues ya lo que estás haciendo es, me va súper bien y luego, pues bueno, poco a poco hemos ido hablando, ha surgido algún proyecto juntos que ahora se hablaremos también sobre él y, nada, me lo he traído para no hablar yo solo y que también podáis tener otro punto de vista y que pueda aportar todo el conocimiento que él ya tiene, que en algunos puntos es incluso mayor al mío. Así que, bueno, una vez ya sabéis quién es, si quieres vamos a tratar algún tema porque dentro de la comunidad nos han dejado un montón de preguntas que, bueno, temas que le gustaría que tratásemos y, si quieres, antes de hablar un poco de estadísticas de la comunidad y demás y de un poquito el proyecto este que tenemos entre manos, si quieres vamos a sacar a la palestra algún tema, no sé si tienes alguno en mente porque la verdad es que eran bastante interesantes. No, sacaron bastantes temas, la verdad, cuando saltamos las preguntas y, bueno, una de las cosas que me sigue, me ha dado la intención es lo que dijo Kiki, Kiki Flores, del tema de la teoría de línea de cierre, las estrategias que siguen la teoría de esta. Sí. Que es algo que no... Bueno, es algo que no... Que lo conocía, eso. Sí, no, lo conocía, pero no creo que sea algo que mucha gente tenga idea sobre ella. Sí, sobre todo a nivel más, la gente que está empezando seguramente, bueno, ni siquiera se lo haya escuchado nunca. Y la teoría de línea de cierre básicamente lo que nos dice, para la gente que no la conozca, es que al final el valor es subjetivo. Subjetivo, no subjetivo, que a lo mejor a veces hablo muy rápido y me cuesta entender más también. El valor es subjetivo. Entonces, aún hay ninguna forma de saber cuándo una apuesta tiene valor o no tiene valor. Y una de las cosas que utilizan a nivel profesional para intentar ver si están apostando con valor o no, porque a largo plazo al final se acumulan muchas apuestas, ves si estás apostando con valor o no. Si ganas es que sí, si pierdes es que no. Pero una forma de a corto plazo ver si estás apostando con valor o no, según lo que dice esta teoría, es que si tú haces una apuesta, imaginemos apuesto a cualquier cosa, a cuota 2. Si cuando empieza el partido o ese evento deportivo la cuota está por debajo de 2, significa que has apostado con valor. Porque se supone que justo cuando empieza el partido toda la información ya está en el mercado y si tú has apostado a cuota 2 y está por debajo, significa que cuando apuestas a cuota 2, realmente la cuota debería estar más baja y ahí estaba el valor. Si está por encima, en teoría no has apostado con valor y si está igual, pues es que has apostado y el valor es nul. A largo plazo eso no te haría ni ganar ni perder. Entonces, ¿yo qué pienso? Yo pienso que es una buena opción. De hecho, creo que es la única interesante para realmente a corto plazo ver si estás apostando con valor o no. Y es que es lo que utilizan los profesionales para realmente ver eso. Incluso, por ejemplo, dentro de la comunidad que tenemos a Atomic's Picks, que siempre lo pone. Cuando lanza un pick, después cuando se resuelve siempre dice, pues esto ha sido el valor de esta apuesta. Puede ser ganado o perdido y hemos ganado una cosa u otra. Pero este era el valor que tenía la apuesta y es el valor que yo he conseguido con este pick. No sé tú qué opinas sobre este tema. Pues yo pienso igual. Como una manera más segura de saber si a corto plazo la estrategia que quieres seguir tú o la que sigue algún tíster es, tiene ese valor, va muy bien la teoría de esta línea de cierre. Sí que es verdad que, obviamente, aunque no tenga valor, habrá estrategias que a la larga, depende de qué mercado apuestas también, no llegue a tener ese valor, pues igual sí que eres rentable. Porque igual, aunque teniendo esa información del partido, yo qué sé, tu instinto o tu manera de ver las cosas, sabes cómo va a ser el partido al final o, aunque no tenga la información, deduces cómo puede ir. Pero bueno, eso es una minoría de casos que se puede dar, pero mayoritariamente sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, es útil. Sí, luego también están, lo que tú decías, también quizás se aplica más a partidos en directo, donde cuando tú estás viendo un partido en directo, sí que ya es mucho más difícil llegar a tener esto en cuenta. Ahí sí que puedes ir más a, o sea, puedes tener, por ejemplo, dentro de la comunidad también está Antonio, con apuestas live con bot, que lo que hace es, se genera varias alertas y luego él tiene diferentes filtros. Y esos filtros, a partir de un montón de experiencia, lo que ha hecho ha sido generar esos filtros, no funciona, disculpa, encontrar valor o no, sino a lo que él ha visto, que en los partidos cuando pasan ciertas cosas, acaban sucediendo otras, ¿no? Por ejemplo, cuando un equipo está perdiendo y está apretando y demás, en vez de ir a goles, a veces va a córners, porque ve que se generan más córners en esas situaciones. Pues en directo es más complicado aplicar este tipo de cosas, pero en prepartido yo creo que es bastante útil y si alguien que nos está escuchando hace sus propias apuestas, sí que es interesante dentro de un Excel, donde tengas todos los datos, incluso ponerte la cuota a la que entras y la cuota a la que está el partido justo cuando empieza, a qué cuota está esa apuesta que tú has hecho cuando empieza. Y vas viendo si a largo plazo deberías ver una comparación bastante, debería ser parecido el valor de lo que tú has ganado y lo que genera esa diferencia entre la apuesta y la cuota de cierre. Vale, pues esta pregunta yo creo que Kiki, si me estás escuchando, espero que te haya quedado claro y si no, pues oye, comentanos y se puede volver a tratar. Claro, y si no estáis dentro de la comunidad podéis dejar cualquier pregunta aquí abajo, la dejéis en la descripción y la tendremos en cuenta para, si hay alguna interesante, para un siguiente episodio. Muy bien, pues yo creo que el primer tema es bastante chulo. Si quieres vamos a hablar un poco de las estadísticas de la comunidad. Sí. Voy a abrir por aquí. porque, bueno, ha acabado el año, primer año en el que se creó la comunidad, pues se creó en febrero y bueno, ha sido un primer año bastante bueno a nivel de estadísticas. Intentaremos poneros ahora por pantalla cómo va, pero si no, podéis ir a javierlopeis.com barras estadísticas y ahí podéis ver todos los datos. Actualmente, teniendo en cuenta algunas apuestas de 2024 que ya están dentro del programa, pues tenemos que hemos hecho un total de 1.908 apuestas, que son un montón, muchísimas. El beneficio en unidades son 120,62 unidades, con un stick medio de 1,42, una cuota de 2,29, un yield del 4,44 y un porcentaje de acierto del 48,69%. Yo creo que bien, ¿no? O sea, son buenos números. La verdad es que... Al final, yo siempre digo que soy muy fan o me parecen que son muy buenas las estrategias de volumen y al final la idea un poco con la comunidad también es esa, ¿no? Que muchos tipsters vayan dejando sus picks y al final, pues tenemos aquí una cantidad de apuestas descomunal. Y luego, si algún tipster te gusta más, pues irte a su Telegram Free, pues irte a su servicio premium. Pero con esto, yo creo que la mayoría no llega a hacer todas las apuestas que hay aquí porque son muchísimas. Y si hablamos un poco de... Dime, dime. No, quiero remarcar que lo suyo es no seguir... Porque mucha gente entra con esa duda de... ¿A quién sigo? ¿Tengo que irnos a todos? ¿Hago todas las apuestas? ¿Qué hago? Es imposible. O sea, no te da la vida para seguirlo a todos. Ni aun teniendo todo el día libre, llegarías. O sea, encima... Y si lo haces, tardarías una semana en quemarte. Así que lo importante es... Yo lo que recomiendo es... Si eres nuevo en la comunidad, estate una semana, aunque sea sin apostar, una semana viendo o cogiendo alguna que veas que tal. Y ya conforme veas tú cuál es el que más te gusta o que se adapta mejor a tu horario, a las casas de apuestas que tengas, porque te han bloqueado. Y ya vas filtrando y cogiendo pues mira, me quedo con estos cinco. O estos diez. O estos tal, me viene mejor. Y poco a poco ir filtrando y a largo plazo vas a poder sobrellevar. Porque... Yo mismo he cometido el error de contratar mucha cosa y ir a saco y estar en dos semanas y decir, guau, no puedo más. Sí, sí. Hay que ir poco a poco. Eso también aplica no solo si entráis dentro de la comunidad o si estáis ahí, sino si estáis fuera y empieces a seguir a cualquier tipster. Yo siempre creo que es muy interesante el hecho de poco a poco ir formándote tu cartera, pero no empezar con decir, venga, empiezo a apostar, voy a hacerme una cartera de diez tipsters. Y empiezo a seguirlos a todos. Acabas hecho... Te explota la cabeza. Es mejor coger uno o dos. Algo que vayas muy sobrado. Vas viendo si te encaja, si no, si puedes llegar a todas las apuestas. Y si lo tienes ya bien, pues vale, voy a por un tercero. Y cuando lo tengas, un cuarto. Y poco a poco. Cada vez es por el ansia de querer ir rápido. Es que no llegamos a tanto. Es mejor ir poco a poco y crear esa cartera poquito a poco. Totalmente. Vale, y también decir que no lo he comentado al inicio, que un poco la idea de estos episodios también es todos esos vídeos que yo hacía al principio de cada mes repasando las estadísticas del mes anterior de lo que yo había ganado y demás, pues sustituirlo un poco por estos vídeos. Y aquí hablar de diferentes temas y también comentar un poco cómo ha ido el mes anterior dentro de la comunidad. Os he dicho ya cómo ha ido el 2023 entero. Si miramos solamente lo que fue diciembre, acabamos el año de forma negativa, fueron 207 apuestas en total, menos 16,74 unidades, con un stick medio de 1,32, cuota 2,14, y bueno, un yield negativo y un porcentaje de acierto del 45,89%. Bueno, no acabamos del todo bien, pero al final es lo de siempre. Un mes no determina nada y lo que importa es el largo plazo. Vamos a acumular muchas apuestas. Guay, pues esto ya está dicho. También quiero decir que un poco la idea con todo esto, aparte de repasar estas estadísticas y demás, es lo que os decía antes, que si tienes cualquier pregunta nos la dejéis abajo y por el final yo no llego a todo. También recibo muchísimos comentarios, un montón, no te lo puedes imaginar, o sea, por Instagram, por Telegram, por YouTube, por correo, por mil sitios y no puedo contestar a todos. Lo intento, pero no puedo. Entonces, por aquí también, si veo alguna pregunta que se repite mucho, me va a ir bien para poder hablar sobre llamas o que todo el mundo se entere y se pueda saber de una. Vale, pues esto es la comunidad un poco como han ido a las estadísticas, ahí está el repaso y si quieres vamos a hablar un poco ahora de Pinnacle Steamers, que aquí vamos a hablar ya un poco de lo que es nuestro, este proyecto que está ahí que tenemos entre manos y también si quieres ahora tú comentas un poco, pero antes lo que quiero, no desveres mucho tampoco, vamos a enseñar un poquito la patita y ya está, que esperen un poco, pero lo que sí que quería comentar es que yo en 2024 lo que he decidido es y sobre esto haré un vídeo más extenso, es que no voy a apostar, puede que caiga alguna apuesta de vez en cuando, pero voy a dejar de apostar por una razón y es que estaba, tenía muy poco tiempo y sí que es verdad que siempre digo que las apuestas de Pinnacle Steamers o de Winneros y demás no requieren mucho tiempo porque al final tú no analizas y simplemente pues te llega una alerta, haces la apuesta y ya está, pero sí que es cierto que yo a lo mejor estaba haciendo un guión, trabajando o lo que sea y me salta una alerta, ya me requería coger el móvil, era como que me desconectaba y luego tenía que volver a conectar, aunque solo sea un momento. Entonces, por esa razón, al menos una de las razones he decidido que no voy a apostar y quiero centrar todo ese esfuerzo y todo ese tiempo en realmente cuando estoy en algo pues estar al 100%, cuando estoy creando un vídeo o editando cualquier cosa pues estar al 100% en ello y por eso voy a dejar de apostar. Evidentemente, la comunidad que era lo que está utilizando, una de las cosas que utiliza hasta el momento sigue funcionando y la idea es que no podemos proveer resultados pero la idea es que funcione como en 2023 y Pinacle Streamers sigue funcionando, es un método que sigue funcionando pero también os decimos lo que tenemos entre manos está un poco relacionado con esta herramienta, si quieres cuenta un poco qué es lo que estamos cocinando. Sí, hace unos meses que tuvimos la idea de hacer algo similar a Pinacle Streamers más centrado en el público español, más latino y... Si quieres, para quien no lo conozca puede haber gente que no lo sepa cuenta que es Pinacle Streamers. Bueno, sí, Pinacle Streamers básicamente es una herramienta que a través de Telegram aunque la versión gratuita también la tiene Happy en su comunidad da alertas bueno, primero voy a hacer lo que son las caídas de cuotas porque igual la gente tampoco... explica las droppings Sí, las caídas de cuotas o droppings básicamente es una cuota que a lo mejor por falta de información o por una lesión de un jugador que no se esperaba y se lesiona si estaba en cuota 3 la victoria de un equipo pues por una lesión por un cambio de conocimientos baja a cuota 2 por ejemplo no del equipo contrario y en este caso se aprovecha las caídas en Pinacle porque es la casa de puestas que mejor calcula las cuotas todas las otras demás casas de apuestas como que le copian un poco a Pinacle se adaptan un poco a ella porque es la que mejor calcula las cuotas y más rápido lo hace entonces cuando ven que en Pinacle la casa de apuestas cae la cuota de algún partido o de algún evento las otras casas de apuestas también lo hacen y esa diferencia de tiempo en la que la casa de apuestas se da cuenta de que Pinacle ha caído la cuota es la que aprovechamos para apostar a ese evento que es de la alerta que saltaría en Pinacle Steamers correcto y sería eso básicamente y solamente un inciso lo que dice Rojas es que el momento en el que cae en Pinacle y la casa de apuestas reacciona o sea pues pueden reaccionar por ellos mismos no tiene que ser que siempre cambien cuotas por Pinacle pero si evidentemente hay una diferencia muy grande entre la cuota que ellos tienen y la cuota que ha marcado Pinacle ahí es cuando intentan reaccionar pues ahí hay unos segundos suelen ser segundos de diferencia donde intentamos ponerse con esa alerta que si la cuota todavía no ha caído en la casa de apuestas que utilizamos que puede ser B365 o Winamag MarathonBet cualquiera de estas que utilizamos en España o alguna que tenéis en Latinoamérica pues si la cuota no ha bajado ahí es donde entramos y normalmente es entrar y al momento bajar la cuota en la casa de apuestas lo que demuestra que al final en ese momento al menos había valor y eso a largo plazo pues da beneficios correcto y nada en lo que estábamos trabajando pues ese a un programa similar a Pinacle ahorita no más a público hispano por así decirlo y con la intención de profesionalizar un poco más el programa de lo que a lo mejor ahora está por ejemplo Pinacle eso sí que se da poco a poco y nada estamos trabajando en ello y no falta mucho para que salga ya a ver a ver a ver si las próximas semanas podemos lanzarlo la idea es eso es que adaptarlo un poco al mercado de España sobre todo porque a veces saltaban alertas en Pinacle que en España no se podían coger muchas por ejemplo recuerdo que había muchas alertas que eran de la liga sub-19 de Francia o de muchos países y aquí no se podían coger pues una de las cosas que hicimos al principio fue estas ligas que no salten alertas le das un poco dentro de lo posible porque al final sí que es verdad que este tipo de herramientas lo que aprovechas al final no es tanto o sea tú no vas a poder hacer todas las alertas que te llegan vas a hacer un porcentaje muy bajo de ellas pero lo que vamos a intentar es quitando estas ligas que sabemos que desde España o desde Latinoamérica no se pueden coger quitando ciertos mercados modificando un poco ese tipo de cosas que el número de alertas que salten sean inferiores y que vamos a coger más alertas de este tipo entonces recibir menos alertas coger más y luego también pues adaptarlo un poquito para eso ya es a futuro pero la idea sería pues adaptarlo un poco para incluso si podemos monitorizar cuotas de casas de apuestas para que cuando llegue una alerta nos indique la cuota de cada casa y a partir de ahí cada uno pueda elegir dónde apuesta o incluso que no te salte la alerta si tú no tienes esa casa de apuestas bueno un poco esta es la idea a muy largo plazo porque esto queda mucho ahora mismo lo que tenemos y estamos acabando de testear es que nos llegue la alerta con la información básica ya puedes apostar con ello pero bueno lo que tenemos ahora es a nivel muy básico así que no si estáis interesados a mí ya me ha hablado alguien por privado y demás preguntando por pinacle steamers y demás y ya a alguien le he dicho estoy preparando algo no te puedo pregunter nada pero bueno estamos trabajando en algo que esperemos anunciar pronto así que bueno estamos en ello a ver qué tal a ver qué tal sale al final la idea es que también al tener ser nosotros los que lo llevemos y tengamos contacto con todo el mundo que lo utilice que nos deis mucho feedback y a partir de eso pues poder ir cambiando ajustando lo que más se utiliza lo que más veis que se necesita y demás así que que bueno va a ser una cosa que vamos a lanzar nosotros pero la idea es que con toda la comunidad que nos sigue y demás toda la gente que utilizaba este tipo de herramientas más orientadas a mercados internacionales pues que podamos crear algo ahí que sea muy útil para toda la comunidad hispana vale bueno sobre esto decir de hecho voy a aprovechar para entrar al Excel que yo llevaba de todo el tema de Pinnacle Steamers y ya de paso diré cuánto he conseguido ganar yo en todo el año con Pinnacle Steamers porque en el último vídeo pues dije un poco lo que venía ganando pero voy a deciros el total si quieres de mientras ves introduciendo alguna de las otras preguntas que tenemos pendientes vale a ver pues mira la primera que hicieron de José dijo cómo trabajar para conseguir una estrategia ganadora tipos de webs de estadísticas sobre Bestactic por ejemplo y el tema de recopilar datos a largo plazo 400, 500 apuestas o ya temporal pues un año si 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 José TC74 en concreto que es el nick que tiene dentro de la comunidad dice eso cómo trabajar una estrategia para conseguir una estrategia ganadora y nos pregunta por páginas de estadísticas yo lo que aquí lo que quería introducir yo al final llevo muchos años sin sin utilizar este tipo de de páginas porque al principio sí que era yo más el que intentaba pues coger ciertas apuestas de analizar yo y demás con el tiempo me di cuenta de que para eso no valía o al menos en ese momento yo no valía para eso y dije vale voy a seguir herramientas que llame las apuestas directamente pero sí que es verdad que en esa época cuando ya utilizaba bastantes conocía bastantes páginas y demás una página que utilizaba mucho que es de pago creo que es de pago al 100% creo que no ofrece nada gratis pero que iba muy bien es Betpractice que es una herramienta que tiene una base de datos enorme y a partir de ahí te permite filtrar por por un montón de filtros y te ofrece datos pero 100% estadísticos así que es todo estadística ¿tú la has utilizado alguna vez esta página? Sí, hace tiempo sí que la utilicé no mucho porque era más por más por probar y por curiosidad pero sí sí que lo probé Sí, a ver está bien luego también había una sobre ya que lo ya que comentó Betpractice voy a introducir otra otra pregunta que y ahora acabaremos con la pregunta de José otra pregunta que ha hecho Bob Sal que dice como bueno pregunta sobre Betpractice dice yo estuve hace 3 o 4 años cuando lo promocionaba bueno aquí dice un nombre y la verdad es que durante al menos 2 años no fui capaz de sacar ningún sistema rentable y dice ¿merece la pena? ¿es capaz de crear el sistema rentable a largo plazo? ¿o solo sirve para estadísticas? claro aquí la cosa está en que Betpractice te habla de sistemas rentables pero esos sistemas rentables los está basando 100% en estadística entonces claro y lo está haciendo con datos pasados que ahí es más fácil porque Betpractice te permite lanzas un bueno vas haciendo como diferentes filtros y te va mostrando como la evolución de todas esas apuestas con esos filtros entonces claro tú es como que ajustas los filtros para que tú acabas viendo que es rentable pero eso no significa que en el futuro vaya a ser igualmente rentable muchas veces tenía pocas apuestas es complicado entonces yo creo que Betpractice es muy útil a nivel estadístico para tú tener una idea pero luego tú vas a tener que aplicar ciertos filtros por encima o sea si tú por ejemplo Betpractice te hizo aportar en un partido y es el último partido de la liga donde ninguno de los equipos se juega en nada medio equipo está afuera porque hay competiciones internacionales cualquier cosa de esta pues eso es algo que Betpractice no te va a decir pero que tienes que tener en cuenta porque a lo mejor en ese caso no tienes que apostar pues esto al final se repite mucho entonces yo creo que Betpractice es útil a nivel estadístico te ahorra muchísimo tiempo si tú quieres buscar información estadística pero yo creo que seguir 100% lo que dice Betpractice no es recomendable lo suyo es luego tú aplicar diferentes filtros por encima si y además pues mucha gente cuando empieza dice pues yo quiero pronosticar o incluso gente que no se dedica a seguir tips de dinero a la edad dice pues yo creo que si investigo un poco puedo ganar dinero a las casas de apuestas solo hay que pensar en que ver casas de apuestas como B365 por ejemplo son gigantescas y multimillonarias tienen un equipo grandísimo entonces bueno de gente que se dedica a poner las cuotas y a ver lo que pasa entonces ya simplemente pensando objetivamente eso es pagando 10 euros al mes por una página de estadísticas voy a saber más que ellos obviamente no eso es muy típico es muy típico es verdad que yo por ejemplo a veces de hecho le voy a contar una cosa que no he dicho porque me pasó hace poco pero bueno ahora me estoy enredando en muchos temas pero bueno ahora ir tirando del hilo para atrás pero si lo que decía eso es muy típico al final y me ha recordado que yo hace poco por ejemplo hace unas semanas yo desde que yo cuando empecé con las apuestas como le pasa a todo el mundo a la mayoría de gente empiezas te metes y llegas a gente que tiene muchos seguidores que te enseñan coches muy caros mansiones bueno mansiones no pero casas como con vistas muy guapas todo este tipo de cosas y yo pues cuando vi que ese tipo de gente no era la recomendada son al final vende humos que lo que te venden no es un servicio de apuestas que es rentable sino que lo que te venden es un estilo de vida que es el que ellos tienen o fingen tener y tú lo que compras es su servicio esperado tener ese estilo de vida pero no te están vendiendo en ningún momento no te o sea te lo pueden decir pero no te demuestran en ningún caso que sean rentables a largo plazo te venden un estilo de vida y esto pasa en las apuestas pasa en el trading pasa en un montón de sitios entonces cuando cuando vayáis a seguir a alguien fijaos en que os está vendiendo porque yo hace poco por ejemplo cuando descubrí a esta gente bueno descubrí que no valían la pena seguirles les dejé de seguir y no he vuelto a saber nada de ellos o sea ni siquiera me he interesado o sea era como que están en otro mundo pero hace unas semanas dije voy a ver esto a ver qué hacen y les empecé a seguir por Instagram tú tío les he tenido que dejar en una semana porque del asco que me daban era como pero tío cómo es posible que tengas tanta cara enseñando coches enseñando bueno todo tipo de cosas me hacía mucha gracia uno que es muy conocido no vamos a decir nombres pero uno muy conocido que cuando es muy típico pero lo hacen todos cuando acertaba una apuesta hacía una story con la captura de la apuesta ganada y cuando perdía una apuesta hacía una story sin mencionar nada de la apuesta mencionando pues otras cosas que se había de un restaurante no sé no sé cuánto y en el audio en el propio mensaje comentaba que había feado la apuesta y es como sois muy cabrones o sea saben venderse muy bien o sea como tienes que tenerlo en cuenta que al final esto si tú lo que quieres es divertirte y pasarte el rato con las apuestas oye está genial que sigas a esta gente es tu decisión y sigue las apuestas si quieren porque suelen recomendar siempre partidos pues grandes que la gente suele seguir y demás pero si lo que quieres es ganar aléjate de ellos porque no te van a hacer ganar nunca o sea es jamás tú has tenido experiencias con este tipo de gente sí yo bueno cuando empecé creo que casi todos los que a día de hoy pues siguen a tifters rentables fiables y tal han pasado pues por ahí sí o sí al principio yo tampoco voy a hacer nombres obviamente pero sí empecé con las típicas historias de Instagram de métete aquí desliza y gana dinero es que hay un montón además hay un montón de anuncios es increíble y encima por el tema de cookies y preferencias y tal como deslices en una ya te tiras 5 meses con todas las stories y anuncios de eso entonces ya estás tentado estás tentado y nada pero la suerte que tuve yo que no perdí tampoco muchísimo dinero porque ni tenía tiempo ni tampoco acababa yo de fiarme del todo porque había cosas raras y entonces lo dejé lo corté por lo sano y cuando volví a retomar el tema de apuestas ya más tranquilo más centrado ya me di cuenta que menos mal que paré por así decirlo sí al final la gente muchas veces es como que te crees la mentira sabiendo que es mentira en tu interior sabes que es falso o sea que eso no puede ser así pero por el hecho de querer tener ese estilo de vida que muestran y demás es como que sigues hasta que un día pasa algo y dices vale hasta aquí ya se acabó entonces bueno es algo que nos pasa a todos y volviendo a la pregunta que nos hacía José antes quería comentar un poco sobre el practice que bueno yo creo que con lo que hemos dicho creo que es suficiente y luego lo que sí quiere decir es para con el tema de estrategias ganadoras todos los que la gente que sigue digamos hace sus propias apuestas intenta montar sus propias estrategias al final siempre por ejemplo lo que hemos comentado antes de la línea de cierre puede ir muy bien para corto plazo ver lo que cómo te está yendo tener una idea por el final tampoco es definitivo pero puedes tener una idea pero yo siempre lo que recomiendo es si estás haciendo una estrategia si estás siguiendo una estrategia lo ideal y sé que aquí el 95% de la gente no lo hace y por eso precisamente el 95% 90 y mucho por ciento de la gente no acaba ganando es tienes que recopilar muchas apuestas para saber si esa estrategia es rentable o no ¿cuántas apuestas? pues yo creo que por lo menos tienes que tener o 400 o 500 apuestas o porque también depende del servicio hay servicios que a lo mejor hacen 100 apuestas al mes y otros que hacen 30 claro al que hace 30 o 20 no le puedes decir acumula 400 apuestas se va a volver loco tiene que tener mucho tiempo entonces son o estas cantidades de apuestas aproximadamente o un año con esa pronosticando con esa misma estrategia y viendo al final si es rentable o no si tú haces 20 o 25 apuestas al mes y te tiras un año y al final del año has conseguido ganar dinero pues oye vas por buen camino habrá que ver cuánto dinero has ganado o cuánto no pero ya por ahí puedes tener algo que puede que puede ser útil y luego hay que entender que las estrategias están vivas digamos se van haciendo cambios tú vas adaptándote por ejemplo cuando entró el VAR pues cambiaron muchas cosas pues hay que ir adaptándose sí es más ahora creo que en vez de 6.5 le han jodido mucho al tíster que tiene esa comunidad a Chuso porque no sé si lo has visto lo grabamos ayer en la comunidad porque han cambiado en vez de 6.5 y van a quitarlo del 0-0 en el marcador exacto el 0-0 anulado ya lo quitan a partir del 9 de enero si no me equivoco sí, sí ostras ¿y eso por qué? no lo han explicado no tengo ni idea vi el mensaje no leí mucho pero vi el mensaje que lo quitaban y dije buah con la pedazo de estrategia que tenía montada Chuso y el tiempo que la tenía y lo bien que iba ahora tendrá que hacerla o adaptarse sí bueno a ver al final él sabe mucho de estadísticas y conoce muy bien esos partidos con pocos goles y demás tendrá que adaptarse seguro que lo consigue pero oye es una putada de hecho no te extrañe que sea por culpa suya no me extrañaría que alguien de Bet lo viera o lo conociera o algo y dijera ostia es que le estaba yendo muy bien porque el año pasado vi las estadísticas que publicó cuando empezó el año y bueno había tenido un montón de muy buenas estadísticas para quien no lo sepa es un tipster que pronostica en mercados exactos bueno ahora también tiene una estrategia de ambos marcas y claro lo que hacía era utilizar B365 porque como B365 tenía la promoción de que si el partido acababa 0-0 te volvían el dinero él apostaba a resultados de 1-1 1-2 2-1 creo que de ahí no se movía y claro tenía la ventaja de que si el partido acababa 0-0 él ya iba con partidos que tenían pinta de ser under con pocos goles si acababan 0-0 le volvían el dinero entonces era como que tiene una ventaja ahí por encima de la casa de apuestas bueno habrá que ver la verdad es que no lo vi pero oye es una puta para él a ver cómo lo soluciona luego si eso le mandaré un mensaje a ver qué piensa dirá me cago un vale pues si quieres vamos a tratar otra de las de las preguntas que tenemos por aquí mira Lucio por ejemplo nos decía cantidad de apuestas por día o semana o mes o sea entendiendo de nos ha hecho varias preguntas pero pregunta cuántas apuestas puede ser recomendable hacer al día a la semana o al mes no sé tú aquí qué opinas a ver yo creo que como en todo cada estrategia cada cosa va a depender de tu día a día también de tu trabajo de cómo te organizes tú para una persona estándar vamos a llamar que trabaja sus 8 horas al día lo que sea libra sábados o domingos aunque tengas yo que sé después de trabajar tengas 7 horas libres para dedicar a apostar lo que sea no recomiendo que te inches a apostar mucho porque igual el primer mes que estás así motivado de todo verde lo llevas bien pero si le sumas el cansancio y empiezas a ver mucho rojo y encima te estás matando a apostar te va a petar la cabeza entonces yo siempre he sido partidario aunque a lo mejor herramientas como Winner O's y Pinacle tienes que meterle más caña pero a largo plazo he sido partidario de algo que en el que te estás cómodo que digas entro hago las apuestas o un tipster ya sé que a esta hora me la manda la apuesta o manda una o dos cada semana a largo plazo en mi opinión ahora depende de cada situación yo porque ya llevo mucho tiempo apostando y ya estoy un poco quemado también entonces pero si no muchas depende es que la respuesta es esa depende no hay una no hay una respuesta definitiva para esto esto pasa con muchas cosas con las apuestas al final hay mil mil variables y en cada uno es distinta entonces tienes que pero eso decía antes lo de cuando vas a seguir a tipsters si por ejemplo no puedes seguir estrategias de volumen como Winner O's o Dropping O's ese tipo de herramientas si vas a seguir a tipsters lo suyo es y de hecho esto creo que lo comentaba en el último vídeo que subía a YouTube lo suyo es que poco a poco te vayas creando una cartera y vayas ajustando esa cartera hasta el punto vas añadiendo tipsters poco a poco hasta el punto en el que ves que estás en el límite o que ya estás a gusto y no quieres más y ya tienes una cantidad de apuestas que puedes asumir y un yield con el que estás contento entonces es un poco ir ajustando pero no hay ni número de apuestas mínimo ni máximo o sea al final depende mucho de ti igual que no hay un yield perfecto porque dependerá del mercado en el que apueste el tipster igual que no hay un número de unidades todo depende mucho de cada uno claro el yield sobre todo es para centrar a lo mejor la gente como yo que prefiere hacer pocas y estar más tranquilo pues entonces ya que vas a hacer pocas apuestas tener un yield mayor porque si no vas a ser rentable hasta que pasen ahora por ejemplo cuando yo empecé con Winner O's que lo conocí por ti o con Pinac le daba mucha caña pero yo estaba porque yo estaba bien yo era como quiero hacer muchas seguí Winner O's Pinac lo junté todo y duro claro cuando llevaba ya dos o tres meses ya quería dejar Winner O's en el móvil y cogerme un Nokia 3310 e irme a a la montaña no, no, claro piensa que yo tenía calculado que con Winner O's y Pinac el Steam es la comunidad y todo esto al cabo del mes hacía entre 500 y 800 apuestas es una locura una locura es una barbaridad yo porque el estilo de vida que tengo y demás más o menos podía hacerlo pero al final acabas quemado y a lo mejor ahora digo que debo apostar a lo mejor dentro de tres meses me vuelvo a picar el gusanillo y vuelvo pero bueno al final es estar contento y a gusto con lo que con lo que tú estás haciendo y a partir de ahí pues oye cuanto más hagas más vas a poder ganar cuanto menos hagas pues menos podrás ganar claro pero depende de ti es más y a mí me va a ser igual que tú yo hace ya un par de meses que no apuesto porque aparte de que ya que tengo pocas casas de apuestas disponibles yo usaba últimamente Pinacrest Timers y aunque es lo que dices tú que aunque no sea estar todo el día estaba haciendo algo y ya me cortaba y a lo mejor saltaba otra a la hora que dices no estás todo el rato pero ya me volví a cortar y ya era como la cabeza ya estaba rondando y al final dije mira estoy unos meses sin hacer nada y si me vuelvo a picar el gusanillo ya vuelvo pero con más ganas claro sí al final las haces porque sabes que estás siguiendo una estrategia y tienes que hacer el máximo de apuestas que te saltan pero eso es eso llega un punto que dices vale hasta aquí ya no quiero hacer más voy a descansar al menos un tiempo luego luego también nos preguntaba nos dice ¿estake por apuesta o por tipster? esto no lo acabo de entender ¿tú lo entiendes? supongo que se referirá a a seguir el mismo stake para todo o adaptarlo según un tipster creo que se referirá a eso sí o sea iría bien esta pregunta para hablar un poco del tema del del stake ¿no? de cómo gestionar el stake ¿tú cómo lo haces o cómo recomiendas hacerlo? sobre todo cuando sigues a varios tipsters porque consigues a uno pues es más sencillo pero consigues a varios que uno es stake 0.5 stake 1 stake 3 aquí hay un error sí yo cuando empecé a seguir a varios de tu comunidad por ejemplo Redcard tenía stake 3 o stake tal después otros stake 1 que es lo más normal si vas a seguir a muchos ponle 10 15 no sé lo suyo es adaptar el stake que el stake 3 de Redcard por ejemplo sea realmente tu stake 1.5 que sea la mitad por ejemplo y así no te juegas a lo mejor en un fin de 40 unidades que si sigas a 10 o 15 tipsters es que a lo tan tonto ya vas a jugarte mucho entonces adaptas el stake que a lo mejor en vez de jugarte 40 te juegas 20 o 15 es una forma de ya ir más tranquilo sí con menos riesgo aquí yo creo que lo suyo realmente yo creo no hay falta ni seguir a 10 o 15 con que sigas a los 3 porque depende mucho del stake de cada tipster pero claro que decías tú si un tipster te pronostica de normal con stake 3 y otro te pronostica con stake 0.5 no tiene sentido que le metas un 0.5% del bank al que te pronostica con 0.5 tienes que decir vale pues el stake 3 de este tipster si el stake medio de este tipster es un elemento 3 digamos que es 3 y el del otro es 0.5 pues el 0.5 y el 3 para mí será lo mismo o sea y lo unifico y esto será una unidad y una unidad porque si no es eso al final dependes mucho más del tipster que utiliza stakes altos que del tipster que utiliza stakes bajos claro es que hay hasta tipsters que utilizan un stake 5 muy pocos pero de stake 5 stake 5 y hay que gastan stake 0.25 entonces no tiene sentido si no lo igualas claro esto Redcar en la entrevista que le hice lo comentaba y si yo utilizo stake 3 y 4 básicamente porque si utilizo stake 1 y 2 la diferencia entre el stake 1 y el stake 2 es muy grande y yo normalmente por las apuestas que hago nunca una apuesta le voy a apostar el doble entonces al utilizar stake 3 y 4 es como que le está apostando solamente un poquito más o sea le ve un poco más de valor no le ve el doble de valor y por eso utiliza esos stakes yo creo que en esto les habrá quedado claro y quiero aprovechar antes de ir a otra pregunta para comentar algo que bueno para quien ya ha llegado hasta aquí yo creo que ya será suficiente porque hemos hablado de la comunidad y demás pero entiendo que no todos los que nos están viendo están dentro de la comunidad y es que en este tipo de vídeos o de episodios lo que voy a hacer es crear un canal de Telegram nuevo de cero y dejar el enlace para entrar únicamente en la descripción de este vídeo entonces dentro de ese canal lo que vamos a hacer es hacer un sorteo de ahora mismo no lo sé quizá una, dos, tres plazas de la comunidad gratis para que a quien le toque que no esté dentro ahora mismo pues pueda probarlo de manera gratuita y luego lo que vamos a hacer también es en ese enlace os diremos la forma de durante unos días probar la comunidad quien quiera de forma totalmente gratis lo que haremos será un fin de semana seguramente abriremos la comunidad para que cualquiera pueda entrar y ver todo no podréis hablar en el chat de los podréis ver los chats pero no podréis participar pero podréis ver todas las apuestas entonces esto lo haremos durante unos días y solamente lo anunciaré por el canal de Telegram que habrá en la descripción de este vídeo en el otro canal no voy a mencionar nada de eso así que solamente la gente que pues realmente ha llegado hasta aquí lo quería hacer al final del vídeo pero quizá es demasiado quien ha llegado hasta aquí pues que sepa que eso está en la descripción y en unos días pues iremos hablando por ahí y os iremos diciendo sobre todo para quien esté interesado en la comunidad pues oye que sepa que tiene ese canal por ahí para llegar a probarlo si le interesa sin pagar nada y luego si te interesa pues entras y si no pues oye ya sabes un poco más cómo funciona ¿qué te parece? esto no te lo había dicho ¿no? no, esto no esto no lo había dicho pero bien yo creo que puede estar bien sí, sobre todo porque hay mucha gente que me pregunta y yo sé que es algo muy diferente en la comunidad a lo que hay normalmente fuera y sé que mucha gente no acaba de entrar gente que le podría funcionar y le podría ser de mucha utilidad no entra porque no entiende lo que hay dentro y aunque yo en la página web lo intento explicar en el vídeo enseño por dentro y demás es cierto que hasta que no entras y lo ves tú con tus propios ojos no acabas de entenderlo entonces bueno creo que esta idea puede estar bien así que vamos a probar este mes a ver que tal funciona y lo dicho tenéis todo en la descripción sí, es más yo también porque yo no me metí cuando conocí el tema de tu comunidad no me metí en instante porque como yo no sabía gastar Discord no tenía ni cuenta ni lo gastaba vi a lo mejor un vídeo en el que no lo enseñabas y veía demasiada cosa digo uy 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 y no me apetece y al tiempo cuando volví a entrar y te acostumbras al servidor y dices hostia es súper cómodo al sol quiero tener Discord va muy bien Telegram también permite hacer esto de los grupos porque dentro de la comunidad lo tenemos todo separado por canales para que sea más ordenado y no un único chat donde si no todo mundo hablando te vuelves loco pero a mí personalmente me gusta más Discord y también quiero que sea en Discord porque de esa forma quien entra realmente hace el esfuerzo de entrar y cambia un poco de Telegram creo que si lo pongo todo en Telegram al final es mucho más sencillo y quiero que también quien entre ponga algo de su parte que no se lo den todo más caro porque al final si te lo dan todo ya hecho luego es mucho más fácil que acabes sin utilizar realmente el potencial que tiene toda la comunidad así que bueno dicho esto a lo mejor dentro de dos meses digo que los motos a Telegram pero bueno de momento yo creo que Discord es lo correcto y funciona bastante bien así que por ahí estoy contento ¿tienes tú por ahí las preguntas de Lucio? sí, a ver no sé si había puesto cuatro preguntas sí, cantidad de apuestas stake por apuesta vale la otra era bueno una de las dos que quedan mucho bank en cinco casas o reducir el bank pero tener pues en más cantidad de casas de apuestas sí esto mira esto justamente lo comento con lo comenté con un chico que bueno en la comunidad ha hablado mucho de la comunidad porque bueno la tenemos muy muy presente pero dentro de la comunidad lo que voy a empezar a hacer es hacer entrevistas a gente que está dentro y bueno hablar un poco con ellos que nos expliquen su historia y demás y él me hacía una pregunta similar a esta entonces yo lo que lo que recomiendo siempre es tener yo siempre digo cuantas más casas te apuestas tengas mejor porque al final vas a poder comparar cuotas y elegir siempre la que está más alta las casas de apuestas van a tener menos información y al menos sobre el papel te van a limitar más tarde tiene muchas ventajas el hecho de tener varias casas pero es cierto que si por ejemplo tienes pongamos 100 euros o 100 dólares y empiezas a apostar abrirte 20 casas no tiene ningún sentido porque vas a tener una cantidad muy pequeña de dinero en cada casa no vas a poder hacer una gestión de banca correcta vas a tener que apostar menos en cuanto falles una apuesta vas a tener que retirar y volver a ingresar entonces lo suyo es tener cuantas más casas mejor pero dentro de lo que te permita dentro de siempre tener bastante dinero en cada casa que te permita al menos las apuestas que te recomiendan los tipsters ir haciendo ¿tú esto cómo lo hacías? porque al principio sí que es verdad que lo normal es tener solamente una pero bueno cuando empiezas a avanzar siempre la gente empieza a abrirse nuevas casas cuando ve el potencial que tiene eso sí yo cuando empecé era como vete 6-5 y tienes que tener muchas casas déjame tranquilo tengo vete 6-5 y sí lo mejor es tener varias casas de apuestas y yo por lo menos lo que hago es antes de bueno ingreso una cantidad en la misma en todas y conforme voy viendo de pues en esta salen más en esta no tantas pues digo vale pues quito de esta que no salen casi y le pongo a esta otra que salen más así también tienes repartido por todas para lo que pueda salir y si salen muchas en una también no tienes que estar ingresando dinero cada dos por tres tal cual luego también una cosa muy útil es el hecho de no tener todo el dinero en las casas sino algo de dinero guárdatelo en tu cuenta de Paypal o en una cuenta del banco que tengas aparte que no esté con tu resto del dinero digamos que tú sepas que eso es de las apuestas que te sirva para lo que dices que si en alguna casa te quedas sin dinero porque te da la casualidad que esto pasa que todas las apuestas que fallas están en una casa pues que no tengas que esperar la retirada de una casa que tengas que verificar la identidad o cualquier cosa de estas que ya te tiras tres días pues tengas un dinero para que mientras retiras de una casa ya tú mudas el dinero a la casa y no te quedes a cero y si llega un tister que utilizas a casa y te hace una apuesta que la puedas hacer y que no tengas que perder esas apuestas claro sobre todo en Winder O2 en Winder O2 como te pasa eso es como bueno ya no puedo hacer esta apuesta porque ya no da tiempo sí sí da mucha rabia ese tipo de cosas así que siempre está bien tener eso un dinerito ahí ahorrado bueno ahorrado separado digamos y a partir de ahí pues si te falta dinero lo ingresas y retiras de la casa que más tengas para volver a tener ese restante ahí y ya por último la última pregunta de Lucio que se ha quedado a gusto con las preguntas que ha hecho dice si contrato un tipster premium y queda en negativo el primer mes bueno primero o segundo mes le doy otra posibilidad aquí tú ¿tú qué dices? ¿tú qué harías? sí a ver unos dos meses al final si tienes la mala suerte de entrar en una mala racha pues perfectamente entrar otra cosa es que a lo mejor de llevar una racha de X unidades en positivo en dos meses pierdas 70 unidades entonces dices oye para un poco a ver si no es no es lo que merece pero si por lo general si sabes que es fiable que tienes estadísticas verificadas y confías en él si quieres para estar más tranquilo de mente reducir stake y ves probando pero sí dale otra oportunidad sí aquí yo siempre digo que yo siempre recomiendo que cuando vas a empezar a seguir a un tipster suponiendo que hayas hecho las cosas bien y pues antes hayas estudiado al tipster hayas visto bien todas las estadísticas y sepas que todo te cuadra que al menos contrates yo digo que lo ideal es seis meses si te parece mucho seis meses contrata tres porque pueden pasar diferentes cosas que al final que el servicio no sea para ti pero cuando se ha hecho bien el trabajo previo se supone que ya sabes que el servicio te cuadra entonces a partir de ahí sí que tienes como un mes o dos no es suficiente necesitas mucho más para ver si el tipster es rentable o no y además si contratas un paquete tres meses seis meses o un año incluso si quieres sueles tener la ventaja de que te sale más barato así que por esa parte también lo tienes lo tienes a tu favor así que aquí claramente la respuesta es sí o sea tienes que tienes que seguir luego sobre lo que decías claro luego ya está la parte de cómo gestionas el stake que para eso es muy importante o es muy útil normalmente cuando ves las estadísticas ves las unidades el yield la cuota media este tipo de cosas y hay un dato que no se suele ver que de hecho yo no tengo dentro de las estadísticas de la comunidad y me gustaría añadir que es el drawdown el drawdown máximo que has tenido que al final esto lo que te dice es la caída máxima que ha tenido el tipster bueno desde que lleva pronosticando si tú piensas un tipster que lleva cinco años pronosticando y su caída máxima ha sido 25 unidades pues ya puedes poner como ese que esas unidades las puedes llegar a perder que puede llegar a pasar de nuevo puede pasar más pero ya tienes como una idea y tú con eso no solo te te sitúas a nivel de stake de lo que tienes que arriesgar o no sino que ya mentalmente sabes que eso puede pasar entonces cuando pasa no te pilla tanto por sorpresa y lo sabes aguantar mucho mejor así que el drawdown yo el drawdown de hecho lo descubrí si no recuerdo mal por WinnerODS bueno WinnerODS a mí me enseñó muchas cosas pero una de las cosas que me enseñó creo que era en un artículo que tenían en la web que hablaban del drawdown y yo decía ¿qué es esto? y lo explicaban y decía esto es la clave saber este dato es la clave para antes de seguir a cualquier tipster sí sobre todo por si quieres juntar a varios tipsters si puede ser mejor que a lo mejor es muy extremo pero si tienes si sigues a 4 o 5 tipsters y todos tienen un drawdown de 50 unidades cuidado igual mejor cambiar de tipster o coger menos porque si de esos 5 3 juntan su mayor racha que es muy difícil pero puede pasar ya te desploman entonces mejor fijarse en eso también en ese caso no tienes por qué dejar de seguir al tipster puedes seguirlo pero ahí lo que tienes que hacer es lo que hemos dicho ajustar el stake ajustas el stake de todos los tipsters como hemos dicho antes y luego aparte dices vale si suele apostar con un stake medio 3 y veo que tiene esto yo voy a seguir a 4 tipsters que tienen esta característica pues voy a apostar menos de lo que exacto y a partir de ahí calculas para que si pasa algo pues que no te quedes a cero que puedas gestionarlo más o menos bien y ya si quieres para acabar bueno nos quedan dos preguntas yo creo que las podemos las podemos acabar mira decía vaya nombre muchas si tiene Rafit Rafiti Fit vale bien me va a costar dice algo que me parece interesante tratar es la estrategia ganadora y me explico en un mundo de vendehumos tipsters contrastados tipsters novatos etc donde es fácil encontrar 15 apuestas diarias de supuesto valor es preferible hacer menos menos pero un valor más contrastado es decir menos es más en el mundo de las apuestas cuál sería el nivel óptimo de apuestas semanales o mensuales a hacer esto ya lo hemos comentado un poquito por encima y el tema de seguir apuestas ocasionales de tipsters es recomendable o no ejemplo un tipster rentable a largo plazo pero comparte free una apuesta a la semana en este caso es recomendable o no yo aquí de esto bueno hay algunas cosas que ya hemos comentado un poco por encima pero la que creo que sería interesante profundizar es lo que lo que hice del final de los tipsters free de si es recomendable o no seguir a las apuestas de un tipster free tú aquí qué opinas yo pienso que sí que sí que lo recomiendo pero tienes que tener en cuenta que ese tipster por ejemplo tiene unas estadísticas bueno mejor para explicarlo mejor subes como ha dicho el 7 picks semanales y a largo plazo si de esos 7 tú solo tienes 1 si que entra un poco el factor suerte de te puede tocar el malo o la buena o tal pero al muy largo plazo deberías seguir la misma la misma línea ascendente que si coges la 7 entonces lo recomiendo sí pero tampoco te fijes en que vaya a ser lo mismo que siendo la 7 tienes que tener eso en cuenta claro aquí en el con los tipsters gratuitos yo creo que lo que pasa es que está muy bien para ver un poco cómo funcionan pero al final siempre tienes que tener la intención de si si voy a seguir a un tipster en su canal free es para ver un poco cómo trabaja pero siempre con la intención final de si me funciona bien voy a contratar el premio porque va a tener más apuestas entonces sí que tiene sentido seguir a muchos tipsters free si no tienes quizá un bank muy grande y pagar lo que te vale el tipster pues no te merece la pena porque ahí no vas a pagar una cantidad muy grande de lo que supone tu bank pero yo sobre todo los tipsters los canales gratuitos de los de los tipsters que tienen un servicio de pago yo creo que ahí lo la función ideal que tienen es ver un poco cómo trabajan ver a qué horas publican ver en qué mercados apuestan ver cómo gestionan el stake ver todo ese tipo de cosas y a partir de ahí tú ya ves si el tipster te encaja más o menos o sea son más para yo los utilizaría más para descartar o afirmar que ese tipster me va a funcionar en su servicio premium que simplemente por voy a seguir a este tipster free durante un año yo creo que ahí el objetivo final siempre tiene que ser el premium si lo que quieres es ya por lo que dice él ganar dinero y ser rentable con free lo aconsejable es como en su comunidad seguir a varios free que sepas que a la larga son rentables y así ya tienes más cantidad de apuestas para que no se te sea tan largo pero si lo que dice él es más útil usarlo como a ver cómo trabaja y si puedo adaptarme a él para después si me convence coger el premium que al final es lo mejor siempre o sea es donde va a estar lo mejor de todo donde el tipster te va a avisar antes vas a pillar siempre una cuota más alta o sea es todo mejor al final es normal los tipsters nacen por el hecho de que no se puede vivir las apuestas porque hay limitaciones y son buenos tienen una habilidad y como ellos no pueden ganar dinero con sus cuentas pues venden sus servicios para que otra gente que todavía no está limitada pueda aprovecharse entonces evidentemente van a dar prioridad a la gente que está pagando por sus servicios que es la que le hace pues tener ese cambio esa recompensa así que bueno he dicho antes que quedaban dos pero ahora la última porque la de antes era la de Bob Sal que ya hemos comentado un poco que era de Betpractice así que oye yo creo que ha quedado un primer episodio bastante chulo hemos tocado bastantes temas que era un poco la idea no sé si a ti te queda algo por ahí que quieras comentar no yo creo que ha estado bastante bien porque ha englobado un poco bastantes bases de las apuestas las preguntas y aparte de las preguntas también hemos hablado de más cosas que son importantes y no se me ocurre nada más pero de todas formas ya preguntar a la gente en la descripción o en el TED o donde sea y para el próximo episodio ya te veo metido en el mundo YouTube lo iba a decir yo pero ya lo ha dicho él o sea que cualquier cosa vais a la descripción y la dejáis y en otro episodio la idea un poco es hacerlo mensualmente este tipo de episodios así que bueno tenéis un mes desde que se publique esto para ir dejando los comentarios que queráis y nada pues lo dejamos aquí muchas gracias por pasarte y al resto de los que os ha gustado pues lo de siempre like comentad lo que queráis suscribiros y nos vemos hasta luego chau chau 합